Yo no, tú lo sabes, no te voy a dar, no te daña, no hay a vivir Para todos esos son, despididos hoy, para ti No te dañe, no te dañe, no te dañe, no te dañe Es que eres fruto de ti, cuando me quito Si, no lo dices, eso es mi amor Cuando yo caigo y de mí, es que voy a estar ahí Si, es que mi visión es tuyo, y si por ti No te dañe, no te dañe, no te dañe No te dañe, no te dañe, no te dañe No te dañe, no te dañe Y yo me pag doc o tú, a que aconduman en luna No te húbiste, no teion拿é, no te dañe Vuelvo en paz, serás más lento, más que descarado Lo que pasa es una cosa para ver, vuelve la libertad Tú no para que sea, pero contigo, no me hice conocida No me peneras, no me haré que estudiar por mi pasión Quiero ser contigo mi vacío Quiero ser mi vida, tu barro, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Quiero ser contigo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Quiero ser contigo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Quiero ser contigo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Quiero ser contigo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor